Últimas noticias de Estados Unidos de América. El titán Donald Trump dice que no es cierto que globos chinos volaron en Estados Unidos durante su mandato. El expresidente consideró que si gobernase no habría ocurrido la intromisión china, porque Pekín tiene mucho respeto hacia él. Mis amigos, el expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que no es cierto que durante su mandato varios globos de vigilancia chinos hubiesen volado sobre el territorio estadounidense, tal y como habían señalado varios funcionarios de la administración Bahid en los últimos días. China tenía demasiado respeto por Trump para que esto sucediera, y nunca sucedió. Estos son únicamente afirmaciones falsas, indicó Trump a través de un mensaje en su perfil de su propia red social, Truth Social. Los chinos nunca habría hecho volar un dirigible globo sobre Estados Unidos si yo fuera presidente, añadió Trump, agregando que él habría consultado con las autoridades chinas si era posible una negociación antes de derribarlo. Mis patriotas, además de Trump, varios exfuncionarios de inteligencia han refutado que hubiese habido vuelos de este tipo durante el mandato del exdirigente del país. No sé de ningún vuelo en globo realizado por ninguna potencia sobre Estados Unidos durante mi mandato, y nunca había oído que eso ocurriera antes de unirme en 2018, aseveró el exasesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton. Estas declaraciones las realizó Trump después de que varios funcionarios de Biden sostuvieran que esta situación había ocurrido varias veces en años anteriores, precisando que al menos tres de los vuelos habían ocurrido durante el mandato de Trump y un cuarto al principio de la administración actual, a pesar de que nunca durante este periodo de tiempo. De hecho, el portavoz del Pentágono, Pat Rutter, sostuvo el pasado jueves que el globo chino no representaba una amenaza militar o física, al tiempo que indicaba que se han observado previamente instancias de este tipo de actividad de globos en los últimos años, según un comunicado del Departamento de Defensa. El globo fue avistado por primera vez el pasado martes sobre Manchana y cruzó el país hasta la costa este, llegando este sábado al Atlántico, donde ha sido finalmente derribado. Tras ello, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China expresó su firme descontento por lo que cree una clara reacción, exagerada por parte de Estados Unidos tras el derribo del presunto globo espía y se ha reservado el derecho de, dar las respuestas necesarias. Y es aquí donde nos preguntamos, ¿por qué China enviaría un globo aerostático en el espacio aéreo de Estados Unidos? ¿Espionaje? El envío de globos aerostáticos en el espacio aéreo de Estados Unidos, es descrito como una posible estrategia de espionaje de China a Estados Unidos. Todo parecería indicar que sí es cierto que hay una intención de espionaje de China, país que usualmente no da disculpas y asume más bien una actitud desafiante, asegura Villamarín. Hubo una negligencia en el cumplimiento del deber de parte del gobierno, dijo el legislador republicano. Rubio describió el sobrevuelo como un intento descarado de Pekín destinado a ridiculizar a Biden justo antes de su mensaje sobre el Estado de la Unión el martes, y para dejar sin efecto una programada visita a China del secretario de Estado, Anthony Blinken. Y tú dime qué opinas. Déjame tu comentario y activa la campanita para más noticias de tu interés. Dios te bendiga.